6-7-8 ¡Adelanto! Así consiguió Lanata su crédito de 2 millones de dólares. En exclusiva, el diálogo entre Jorge y el gerente del HBC Miami, Henry Davis. A pesar de tener 55 años, un trasplante de riñón, varios stents y pésimos antecedentes fiscales, Jorge Lanata obtuvo del HBC de Miami un millonario crédito pagadero a 30 años. Dicen los medios, compró un departamento de 2 millones y medio y ya caigo yo con un bolso con 2 millones y medio de comprar. Lo que hice fue pedir un crédito. Es plata blanca con la cual yo, si quiero ir y gastármela en putas, en cocaína, en juego o en un departamento, lo hago sin ningún tipo de cargo de conciencia porque lo generé. Pagué el 30% de eso, unas 6 gambas que era lo que tenía y que por otro lado era lo único que tenía y saqué un crédito a 30 años, saqué un crédito a 30 años, 30 años. No sé si ustedes notaron, acá hay un país a donde la gente le dan crédito a 30 años. O sea, lo va a tener que pagar Magoya, porque vos te imaginás que entre 30 años lo voy a estar recontra muerto. Facebook de Gabriela Cerruti Hace unos años estaba en quiebra. Está demandado por sus ex empleados. No tiene domicilio declarado y no resiste un veraz. Pero dice que le dieron un crédito de 2 millones de dólares. ¿Y vos le creés? Y pedió un crédito a 30 años, que esto se usa muchísimo. ¿También es que fue con los 2 millones y medio a comprar? Tampoco es que se lo dan a cualquiera, pero obviamente a Jorge Lanata, que tiene cómo justificar, le dieron ese crédito. Tal vez en el caso de Lanata hace un poco de ruido para gente que en algún momento trabajó para Jorge Lanata y le quedaron debiendo dinero, se rompió esa, digamos, no fue todo positivo la trayectoria de Lanata en cuanto a números. Es recurrente escuchar gente que trabajó para Jorge Lanata y le quedaron debiendo. Crítica de la Argentina, donde nos dejaron debiendo todas las indemnizaciones y los últimos 4 sueldos. Esa realidad no lo conmovió a Lanata. En exclusiva, 678 tuvo acceso al audio del diálogo entre Jorge Lanata y el gerente del HSBC Miami, Henry Davis. Créditos hipotecarios del HSBC, habla Henry Davis. Buenos días. Sí, quería solicitar un crédito de 2 millones de dólares. Ok, veamos. ¿Lo quiere pagadero a 5 o a 10 años? Mire, yo necesitaría que me lo den a 30. Bien, muy bien. Bueno, a ver, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es su edad? Y ya tengo 55 años. Bien, 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 joven. Pues no hay problema. ¿Y cómo es su estado de salud? Y recientemente me trasplantaron un riñón, tengo algunos stents y fumé 3 paquetes durante 40 años. Pues todo bien, no pasa nada. Por ese lado no habría inconvenientes. Yendo al terreno fiscal, dígame, joven Jorge, ¿ha tenido usted antecedentes de quiebras? Y la verdad que sí, pero solo en Argentina. Pues bien, Jorge, me ha convencido. Su situación es envidiable. Le vamos a conceder el crédito a 30 años por 2 millones de dólares. Buenísimo. Igual si no llego a pagarlo, que lo pague Magoya. Usted es un grande. Pero, Jorge, ¿por qué lo piden nada más a 30 años? No lo quiere a 50 el crédito. ¿Está bien con 2 millones o prefiere 6 o 7 o tal vez 8? ¡No! ¡6, 7, 8! ¡No! ¡Suscríbete al canal!